perfecto el vídeo de hoy no es realmente ninguna review como suelo traer normalmente al canal sino que más bien quiero hablar de un tema que se está haciendo muy popular y son las estafas por wallapop si más o menos sabéis de qué estoy hablando probablemente sepáis que los airpods pro 2 porque va de eso el vídeo pues están haciendo exageradamente famosos porque se venden muy bien en wallapop se venden a un precio de a lo mejor 100 euros 110 120 cada vez se venden más barato me parece increíble y resulta que las empresas regalan muchos airpods por lo que se ve no así de últimas lo típico no vendo airpods pro 2 porque ya tengo otros y no los voy a usar o vendo airpods pro 2 porque se lo dieron a mi tío en la empresa y no los voy a usar y quiere que los venda o lo que sea aquí lo tenéis me da igual que se vea el número de serie me da igual que se vea todo porque el número de serie de estos airpods están clonados estos airpods son un clon el número de serie pertenece a otros airpods más antiguos con la garantía caducada y todo y ya está como sabemos nosotros si lo que tenéis entre manos es verdadero o falso bueno la caja y todo es idéntico vale es perfectamente idéntico por delante por aquí también con las banditas éstas vale es increíble lo copian a la perfección no las tiene porque las quité yo para abrirlo obviamente tiene todo aquí airpods no sé que que un airpods esté más arriba que otro eso es un indicativo de que son de segunda generación aquí se ve bien y bueno pues ya está la caja es idéntica si lo abrimos te trae su manual aquí perfectamente bien todo y los airpods que pasa con los airpods primero la tipografía la tipografía de los airpods originales es más fina vale no es tan gruesa y luego si podemos ver bien aquí lo que es la bisagra de los auriculares esta que hace así tal cual pues tiene un tono diferente tiene un tono más aluminio este es como más acero no sé si me explico es que a lo mejor en cámara no se ve mucho pero sí claro tú cuando los vayas a conectar al móvil tú los conectas y todo te aparecen como airpods pro no sé qué te aparece perfectamente bien cuando lo conectáis y ahora aquí atención porque aquí llega el primer indicativo de que son falsos o así quitáis el manual viene así cuando cuando quitéis los airpods estos tiene que ser cartón sabéis que es creo que se oye no plástico es literalmente plástico claro si es plástico que significa pues que no son originales eso ya para empezar pero es que si te quedan dudas de si los tuyos son originales o no aquí en donde están pues las gomitas para los diferentes tamaños para las orejas fíjate cómo es el icono del airpods es raro no como que tiene unas marcas oscuras muy anchas no pues es yo creo que no hay que enseñar nada más y ya bueno el cable y todo viene idéntico tiene perfecto y no trae ninguna pegatina no trae la pegatina de apple que no sé si los originales la traen lo pondré en el vídeo porque no lo sé realmente no lo sé y así es como te estafan por 140 pavos qué pasa que si los airpods fuesen bien pues bueno vale pero tengo problemas de conectividad entonces me sirven para poco como tengo los airpods que se supone que son nuevos son falsos pero bueno si fuesen falsos y funcionasen vale pero son falsos y no funcionan no conectan bien no tienen buena conectividad así que qué queréis que os diga si queréis compraros algo de calidad y que cueste dinero iros a la tienda original iros a la tienda originarios a media marca a el corte inglés a amazon lo que queráis sea de vendedores oficiales por favor porque luego pasa esto a mí me ha pasado y no creo que a nadie le pase sería irresponsable de mi parte no decir que esto es falso y que te lo pueden colar a ti también no te los compres por wallapo de verdad de verdad te te van a estafar es que te van a estafar es que si no tienes mucha idea te la van a hacer te la van a colar y yo no sabía que esto esto era de este es que es plástico malo mira lo mira la forma que tiene si se ve con el reflejo del sol es que es plástico malo un plástico mal hecho y esto vale importante esto 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 no tiene que quedar así estoy poniendo en pantalla ahora mismo como tiene que quedar vale como tiene que ser de fábrica a mí me han colado me duele no porque ya lo sé para la próxima evidentemente el dinero pues es el dinero pero es que no me han colado a mí sabéis me han colado a mí se han colado a mi pareja y también se lo han colado a un amigo mío y tenemos los tres airpods falsos porque porque sí porque porque ha tocado eso sería todo lo siento mucho por aquella persona que se lo haya comprado por wallapop y tenga o por mil anuncios o por donde sea y tenga este este problema con sus airpods te ha tocado chaval o chavala ya está hasta aquí el vídeo simplemente como lección que sepáis que es raro que algo esté tan barato es raro que la gente lo ponga tan barato y al final pues te la pueden colar pero que te lo pueden colar con esto con cualquier cosa vale incluso con un servicio o lo que sea así que nada un poquito más de ojo para la próxima por supuesto un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo